Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. El día de hoy conoceremos la segunda parte de la historia de Johnny Naval. Sin lugar a duda su testimonio nos evidenciará que Dios ve mucho más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Él no tiene limitantes para transformar el corazón humano. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Está bien, está bien serenado. A lo lejos se puede notar su bicicleta, su ropa. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Johnny Naval, peruano, negociante, con una historia de vida tremenda. Y ya está aquí con nosotros para conversar la segunda parte de su historia. Adelante, Johnny. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Me siento mucho mejor. Agradecido siempre con Dios por la oportunidad que nos da de poder contar tal vez parte de nuestra historia. Y bueno, encantado de poder participar en el programa. Nosotros también felices de tenerte y de conocer la segunda parte de tu historia, el desenlace y lo que Dios ha hecho en tu vida. Recordemos un poco de lo que conversamos en el episodio anterior en temas de tu niñez. Tuvieron un encuentro impactante con el Señor en el año 1989. Si quieres relatarnos ahí un poco de qué se trató, pero rápidamente y de cómo eso marcó también en tu vida para que hoy sigas en pie en los caminos del Señor, pese a los subes y bajas que tuviste durante el camino. Pero eso fue un primer llamado que Dios hizo en tu vida. Cuéntanos. Bueno, sí. Precisamente, ¿no? Cuando estábamos en casa, vivíamos aún en el campo, un pastor del distrito nos visitó. Y bueno, papá estuvo conversando con él. Y bueno, desde pequeño me enseñaron, nací en un hogar adventista, me enseñaron de que Cristo iba a venir pronto. Y bueno, cuando estuvimos conversando, el pastor con mi padre hablaba de plantar una nueva iglesia. Justo en ese momento fue cuando hubo un estallido en el cielo. Y bueno, vimos precisamente una escalera inmensa, ¿no? Que se perdía, pues, a la vista. Y bueno, ángeles que subían y bajaban. Y habían dos ángeles en particular, más grandes que uno que los demás, que nos hacían una invitación. Como que nos decían, pasa, ven, acércate, pero bueno, no hablaban. Solamente hacían señales de que pasemos, ¿no? Muy pequeño aún, pensé que era la venida de Cristo, ¿no? Porque nunca había visto eso, ¿no? Y bueno, todos nos quedamos, pues, este, admirados, sin saber qué hacer. Nos mirábamos, pero no hablábamos. Anonadados todos. Y bueno, eso más o menos duró un aproximado de diez minutos. Y como que luego se iba borrando, distorsionando lentamente. Y bueno, eso impactante, sí. Nos impactó a todos, ¿no? Inclusive el pastor que estaba ahí. Pedíamos alguna explicación del pastor, tampoco supo explicarnos. Solamente dijo, bueno, son señales de Dios, de Dios, tal vez, ¿no? Por lo que estamos pretendiendo querer hacer, ¿no? ¡Qué tremendo, Johnny! Que Dios se les haya manifestado de esa forma. Creo que fue muy importante para tu vida, porque te demuestra que Dios es real. Se preocupa por ti. Él está ahí atento. Y ángeles suben y bajan en todo momento. Y están ahí con nosotros, atentos a lo que hacemos cada uno de nosotros. Y eso realmente es impresionante y valía la pena recordarlo nuevamente por ese suceso impactante que pasaron como familia. Johnny, otro momento importante para tu vida fue el deceso de tu papi en el año 2008. Pero antes de eso, tú nos comentabas así rápidamente que tu papi fue muy importante en tu vida cuando te alejaste de la iglesia. Cuéntanos ahí rápidamente. Sí, aproximadamente a los 12, 14 años yo me aparto de la iglesia por unos temas, tal vez de rebeldía que había conmigo mismo. Me aparté de la iglesia, pero papá fue una persona que siempre se mantuvo fiel, firme dentro de los caminos del Señor. Y era una persona que oraba bastante, se dedicaba en su vida en oración, no solo por mí, por mis hermanos, incluso por otras personas. Yo siempre llegaba en un mal estado a mi casa y siempre encontraba de arrodillas a papá, ¿no? Orando por cada uno de nosotros. En especial por mí, ¿no? Porque yo vivía con él y él me veía. Él veía la realidad de mi vida. A comparación de mis hermanos, no los veía, ¿no? Tal vez estaba lejos, pero yo estaba presente. Y creo que eso le dolía mucho, ya que él era un líder dentro de la iglesia. Y me dolió tanto porque un día él se sentó conmigo y me dijo, entre lágrimas, me dice, hijo, yo te he enseñado todas estas cosas. Mira, me dice, yo soy un líder dentro de la iglesia. ¿Y qué testimonio puedo dar cuando mi familia está destruida, cuando mis hijos están fuera de los caminos de Dios, fuera de la iglesia? ¿Con qué ejemplo yo puedo predicar? Me dice, ¿no? Dentro de la iglesia. Y eso me hizo sentir tan mal, hasta culpable de todo lo que estaba pasando. O sea, yo era prácticamente la piedra en sus zapatos, ¿no? De que él no pueda avanzar. Pasó el 28 de octubre, ¿no? Donde él ya muere. Y todo eso se me vino a la mente, ¿no? De que yo era el culpable. Y me dolía tanto porque, bueno, en pocas palabras me sentía culpable de todo lo malo, de lo que le pudo pasar a él. Dios siempre ofrece segundas oportunidades, Johnny. Y cuando Cristo regrese, tu papito va a estar ahí y te va a decir, Johnny. Porque, bueno, tu papito no vio cuando tú te bautizaste y entregaste tu vida a Cristo, pero cuando te encuentres con él, cuando Cristo regrese, él te va a dar un abrazo y él va a dejar atrás todo en el olvido. Porque Dios borra nuestros pecados y los lleva al fondo del mar. Lo importante es lo que somos ahora, lo que somos hoy por él y gracias a él. Que la idea es que nuestro carácter cada día sea semejante al de Jesús. Y como dicen en la palabra de Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ese es el ideal. Nosotros acá en el mundo somos pecadores. De pronto nos sentimos culpables de muchas cosas, pero Dios desea que dejemos nuestras cargas en sus brazos de amor, Johnny. Y me alegra que tu papito haya sido tan fundamental. Si bien, claro, te sentiste mal por algunas cosas que hiciste, decisiones que tomaste, Dios siempre nos da esa nueva oportunidad y ya vamos a llegar a ese paso en el cual tú decidiste por Jesús. En el año 2010 tuviste también otro episodio importante en tu familia con tu hermano. Cuéntanos de qué se trató. Bueno, después de la muerte de papá, traté de mejorar las cosas. Quise hacer lo que él hacía. Es más, él había dejado todas sus cosas. Yo fui donde él guardaba sus libros. Tenía muchos libros. Creo que más de 50 libros. Una biblioteca entera tenía. Y bueno, yo voy y lo primero que cojo era su Biblia. Y en la Biblia había unos pedidos de oración. Y lo primero que vi fue mi nombre. Que él siempre oraba, pedía a la iglesia que orara por mí, por mis hermanos. Estaban escritos nuestros nombres ahí. Y bueno, yo me sentí muy mal en ese momento después de haber encerrado ya mi papá. Y eso me motivó a que yo tome los caminos, ¿no? Entonces, seguir su ejemplo. Decidí irme a la iglesia. Hablé con mi familia, con mi esposa. Bueno, y decidimos nuevamente retornar. Pero creo que el enemigo no quería que yo vuelva a la iglesia aún. Eso ocurrió en el 2008, ¿no? Entonces, yo quise retomar. Pero creo que fui débil. No logré nuevamente regresar a la iglesia. Entonces, los amigos, las amigas, ¿no? Me decían, ¿cómo vas a estar deprimido? Mejor vamos por aquí, vamos, ¿no? A tratar de olvidar. No te deprimas. Y vuelvan. Volvía a lo mismo. Creo que Dios me dio una segunda oportunidad. En el año 2010, mi hermano no vivía con nosotros aquí en Nueva Cajamarca. Vivía en la ciudad de Lima. Trabajaba para una empresa. Y finalmente, en esa fecha, yo recibo una llamada de un familiar mío, un primo. Y me dice, Johnny, Isaías está muy mal. Está internado. Lo han llevado al hospital, que está muy mal. Y me dice, creo que está loco. Cuando me dijo eso, fue muy chocante. Me sentía devastado. Y había perdido recién a mi padre. Venía de una familia disfuncional. Ahora mi hermano estaba pasando esta situación. Me sentía muy mal. Cuando me dijo eso, yo fui al fondo de mi tienda, en la cual trabajo. Me fui al fondo y no sé. No sé ni cómo llegué a esto. De que estaba llorando. Estaba llorando. Y sin darme cuenta, yo estaba de rodillas orando. No sé cómo. No sé cómo pasó. Ni yo mismo lo entiendo ahora. Y en ese medio de mi dolor, en medio de la pena que yo tenía, solo recuerdo de que yo le prometí algo a Dios. Empecé a conversar como si estuviéramos conversando ahora usted y yo. Sí. Como si Cristo estuviera a mi lado. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? Mira, ya ha pasado esto. Ya murió papá. Ya me separaron mis padres. Y yo no sé qué es lo que quieres de mí, ¿no? Entonces, en mi dolor, le dije, Señor, mi hermano está pasando esta dificultad ahora. Y yo recuerdo que le dije esta promesa. Señor, si tú sanas a mi hermano de la enfermedad que tú estás haciendo ahora, te prometo que no más me aparto de ti. Voy a volver a tu iglesia y voy a estar siempre para servirte. Eso fue lo que le dije a Dios. Le prometí a Dios. Y, bueno, viajé ese fin de semana a Lima. Encontré a mi hermano devastado. Su mirada era otra. Esquizofrenia, ¿no? Los psiquiatras determinaron eso. Los psicólogos también lo estaban tratando. Y estaba muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Finalmente, decidí traer a mi hermano acá, en Nueva Cajamarca. Era lo mejor. Los doctores también recomendaron eso para que él esté ocupado en algo, que su mente esté ocupada en algo. Y, bueno, traje a mi hermano aquí. Estuvo aquí con un tratamiento. Bueno, las recomendaciones de los médicos fueron de que él tome su medicina diariamente por un periodo de tres meses. Y que luego teníamos que regresar para su control en la ciudad de Lima. Cuando yo le traigo a mi hermano acá, acá viene lo sorprendente de todo, ¿no? Cuando yo traigo a mi hermano aquí en Nueva Cajamarca, trajimos con un propósito de que él se olvide de todo el ambiente en el que él vivió allá. Finalmente, los doctores determinaron el diagnóstico de los médicos fueron de que él nunca había superado la separación de nuestros padres. Y que en la edad, cuando él necesitaba el cariño, el amor de ambos, no lo tuvo. Eso había ocasionado tal vez lo que le había pasado. Pero, en fin, le traje aquí. Lo tuve un mes. En un mes, él me dijo, mira, Johnny, yo ya no voy a tomar ningún medicamento. No va a ser ya dinero en mí. Yo ya estoy bien. Que realmente no lo estaba al 100%. Y no voy a tomar medicina. Bueno, yo no dije esto a mi familia, ni a mis hermanos, mi hermano mayor que vive en Chiclayo, ni a mi familia que vive en Lima. Y cuando ellos me llamaban, me decían, Johnny, ¿Isaías está tomando su medicina? Yo, bueno, les decía que sí, pero en realidad les estaba mintiendo. Él nunca tomó una medicina. Y hasta el día de hoy, mi hermano está 100% bien. Y él no tomó medicina. Yo ahora recién le cuento a mi hermano mayor, le digo, ¿Isaías un mes solamente tomó y no llevó tratamiento completo? Y él ahora está dentro de la iglesia. Actualmente es director de jóvenes en la iglesia. Yo creo que fue la promesa que Dios, yo le hice a Dios y que él está cumpliendo. Él está al lado de su parte. Y yo me siento bendecido por ello, ¿no? Y yo creo que Dios actúa en nuestra vida. Lo he vivido, lo he sentido. No me lo han contado. En muchas oportunidades Dios se ha manifestado en mi vida personal, en la de mi familia. Y, bueno, siempre me dejo guiar por Dios ahora, ¿no? Ya los planes de Él solamente los sigo. Qué maravilloso, Johnny. Y tu hermano, lindo nombre, Isaías. Este, ahora como director de jóvenes, sanito, nunca tomó medicinas. Y eso es solo de vivir de nuestra fuente inagotable de vida, que es Jesús. Cuando dependemos 100% de Dios, nuestra vida toma otro rumbo, cambia. Y que Dios haya cumplido la promesa en tu hermano, tú después quedaste al debe con él. Después cumpliste su promesa a tus 24 años, en mayo de 2012. Entregaste tu vida a Cristo mediante el bautismo. Cuéntanos cómo fue ese suceso tan importante, tan lindo en la vida. Destacando además lo que hizo por tu hermano, que sin duda algunas fue un milagro de Dios. Una respuesta a tu clamor, a ese momento de rodillas que clamaste a Él. Le dijiste, Señor, esto y eso y esto me ha pasado en mi vida. Restaura, mi hermano. Yo regreso a ti. Y siempre hacemos ese tipo de promesas. Y Dios cumple. Solo que nosotros a veces no cumplimos o cumplimos un poco después. Cuéntanos cómo fue en tu caso, Johnny. Bueno, con todo lo pasado, yo tenía que cumplir mi promesa. Yo le había prometido a Dios eso. Cuando ya venimos para acá, mi hermano estuvo acá dos meses y me dijo que se regresaba a Lima. Se fue, pero con las ganas de volver. Se fue a capacitarse un curso-taller en servicio técnico de teléfonos celulares. Y se fue, se preparó allá. Estuvo medio año y luego regresó acá. Se puso su propio taller, ¿no? Su propio negocio. Sí. Y le fue bien. Le está yendo bien. Se casó. Tiene su familia, sus dos pequeños hijos ahora. Amén. Construyó su propia casa. Yo creo que son las bendiciones del Señor, definitivamente. En absoluto. Porque si él se quedaba en Lima. Se quedaba en Lima y yo estoy seguro de que no estaría como está ahora. Tiene su propio negocio. Es independiente. Y, bueno, yo estoy agradecido mucho con Dios. Pero, bueno, cuando vinimos acá, inmediatamente yo tenía que ser parte de la promesa. Lo que le había prometido yo tenía que cumplir. Y, bueno, inmediatamente me incorporé a la iglesia. Un hermano. Yo le agradezco bastante. Y estoy muy agradecido con la familia Iberico López. Entonces, ellos, como enviados de Dios, me visitaron a mi casa. Y me dijeron, Johnny, ¿te gustaría de que podamos hacer un grupo pequeño en tu casa? ¿Por qué no? Entonces, desde ahí empezó todo. Hacimos un grupo pequeño aquí. Éramos como diez miembros empezamos. Y hacimos el grupo pequeño. El hermano nuevamente empezó a darme los estudios bíblicos. Que, en realidad, sí estaban en mi corazón. Solo era cuestión de decidir. Y, finalmente, me bauticé. Y, desde aquel entonces, estoy presente en la iglesia. Siendo parte de lo que yo le había prometido a Dios. Y yo sé que Dios me ha hablado muchas veces. Siento de que Dios siempre ha estado conmigo. He tenido muchas oportunidades en las cuales probablemente hubiera muerto. Una oportunidad pasó una bala rozando por mi espalda. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Dios tuvo un plan para mí. Y siempre he estado pendiente de lo que yo haga. Y nunca me he sentido desamparado. En algún momento, tal vez, lo veía de esa manera, ¿no? O sea, me sentía desamparado. Pero ahora, a la edad que tengo, veo que las cosas no fueron así. De que Dios siempre ha estado conmigo, manejando mi vida. Dándome más de una oportunidad. Muchas oportunidades. Y yo creo que ahora es momento de seguir adelante. Pese a las dificultades. Ahora tengo problemas por ahí, ciertos y otros, ¿no? Pero lo tomo con calma. Siempre pongo a Dios en primer lugar. Y, bueno, ya no me desespero. Porque confío en un Dios maravilloso. De que Él siempre va a estar con nosotros. Y si que no fuera así, igual. Dios sigue siendo Dios para mí, ante todas las cosas. En las buenas o en las malas. Qué bendición, Johnny. Yo tengo ahí dos comentarios por hacer. El tema del grupo pequeño, lo que marcó en tu vida. Amo, amo los grupos pequeños. Esa confraternización semanal que irrumpe en tu semana. Y te dice, espera, calma. Hay un grupo de amigos que se preocupa por ti. Hay un Dios por sobre todas las cosas que está ahí, atento a tus angustias. Y el grupo pequeño, para nuestros amigos quienes no saben, es un encuentro semanal. Puede ser martes, miércoles, jueves. Bueno, el grupo pequeño lo decide qué días se reúnen para confraternizar, desahogarse un poco en lo que ha sucedido en la semana y estudiar la palabra de Dios. Y cuando tú dices, no, bien, empezamos el grupo pequeño en mi casa. Qué fantástico, Johnny. Qué decisión más hermosa de que hayan decidido. Ya hagamos el grupo pequeño en tu casa. Reunámonos y realmente es una terapia, es un alivio, es un gozo también maravilloso que Dios también permitió instituir en su iglesia. Porque el Señor también dice, donde estén dos, tres personas reunidas en mi nombre, ahí yo estoy. En medio de ellos, guiándoles, cuidándoles, permitiéndoles que perseveren en el Señor. Así que me encantó lo que comentaste, Johnny, que uno de tus motivos o uno de tus empujones para regresar al Señor fue el grupo pequeño. Ese pilar que te fortalece en comunidad y que entre unos y otros nos vamos animando en el camino de la fe, que no es fácil, en el camino del Señor. Y compartimos nuestras experiencias. Así que eso lo encuentro fantástico. Y un segundo punto, cuando tú dices, bueno, hoy veo, miro hacia atrás, Dios siempre estuvo conmigo. Dios siempre estuvo ahí a mi lado apoyando. Cuando me comentas lo de la bala, quedo sin palabras. Dios en lo absoluto, un ángel ahí contigo, Johnny, porque Dios tiene planes, tiene propósitos contigo inigualables. Lo que hiciste con tu hermano sigue salvando vidas, Johnny. Que hoy hayas sido parte de Identidad, siendo testimonio vivo de lo que Dios sigue haciendo en tu vida, de lo que hizo, de lo que hará. Es fantástico. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos abierto tu corazón, habernos acompañado hoy nuevamente en Identidad. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado para nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento, que de pronto están en ese valle de indecisión, que quieren huir de la presencia de Dios, pero que a la vez necesitan de Él. ¿Qué les dirías en este momento? ¿Tienes un minuto para dar ese llamado? Bueno, decirles que las cosas que nos suceden, Dios tiene el control de nuestra vida. Todos dependemos de Él. Si algo, a veces en la vida, pasan cosas fuertes en la vida, como me pasó a mí muchas cosas, es de alguna manera el llamado y la oportunidad que Dios nos da. No desaprovechemos el llamado de Dios. Si Dios nos permite de alguna manera que pasen cosas en nuestra vida, es precisamente para acercarnos a Él. Y cuando más difícil se torne la vida, es cuando más necesitamos de Dios. Y busquémoslo a Él siempre, diariamente, en las mañanas, por las noches. Enseñemos también a nuestros hijos a temer a Dios, que de Él depende la vida y solamente de Él depende también nuestra salvación. Pero ahora estamos muy felices de pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día, esperando de que cuando Cristo venga todos nos encontremos preparados. Si hemos perdido tal vez a nuestros familiares, a la persona que hemos amado tanto, yo creo que será un día maravilloso en el cual reinará la paz, el amor. Y la muerte más no existirá, ¿no? Y esa es la esperanza que tenemos como adventistas, de que estemos preparados siempre. El retorno del Señor está más cerca de cuando nos hemos convertido o aceptado a Dios. Así es, Johnny. Falta poco. Cristo viene pronto. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado aquí en Identidad. Y para nuestros amigos tengo un mensaje. No importa los problemas, no importa las dificultades. Si Dios va contigo, la victoria es segura. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Gracias por ver el video.